Hola estimados amigos y amigas, les saluda el Dr. Galvez. Hoy les traigo algo bastante novedoso y es el hecho de que algunas personas a través de los mensajes nos han pedido de que si podemos hacer un video sobre cómo hacer tus propias cremas naturales en tu casa. Y a través de los años de experiencia, estimados amigos y amigas, yo me he dado cuenta que el principal problema no es tanto cómo hacer las cremas porque es bastante sencillo, cremas naturales. El problema radica en la calidad de la base de crema. O sea, si yo quiero hacer una buena crema natural, debo tener una buena base. Y como generalmente en el 99% de los casos las personas tienden a comprar cremas comerciales donde deja mucho que desear por su calidad, entonces, aunque el producto, o sea, el extracto de plantas o la planta que usted le agregue sea de muy buena calidad, tenga muy buenos efectos, si la base de crema que es de mala calidad, pues eso va a deteriorar no solo las propiedades de su crema, sino también el tiempo de duración. Entonces nosotros hemos decidido empezar por hacer un taller. Ese taller va a ser de cuatro horas en el que nosotros les vamos a enseñar a ustedes, amigos y amigas, cómo hacer una crema, una crema base. Ya después ustedes podrán agregarle el color que deseen, podrán agregarle las plantas, los extractos que deseen, pero ya ustedes tendrán su base de crema que la podrán hacer. La mayoría o casi todos los principios activos o todos los componentes de la formulación que les vamos a enseñar a hacer en este taller se encuentran en cualquier empresa que venda derivados químicos. Porque nos guste o no, pues las cremas se hacen de derivados químicos. Pero si se hacen de buena calidad, pues eso va a favorecer mucho la calidad de nuestros productos naturales. Este taller va a ser el día 27 de febrero, va a durar cuatro horas de 8 de la mañana a 12 del mediodía, hora de El Salvador. Usted no se preocupe dónde vive, solo pone hora de El Salvador en relación a su país y ahí le va a decir la hora en el que usted va a poder estar realizando este taller con nosotros. El taller va a tener un costo de 100 dólares. Así es de que, estimados amigos y amigas, les sugiero que se inscriban, el costo en la parte de abajo de este video y en la página de nuestro canal, en la página de nuestro, vamos a poner acá nuestra página web. En la primera página usted va a encontrar ahí el logo, el anuncio de nuestro taller y en la parte de abajito hay un botón y ahí puede hacer usted su pago. No necesita hacer nada más. En cuanto usted realice su pago, a nosotros nos llega el mensaje y automáticamente usted ya queda registrado como integrante de este taller. Recuerden de que estos talleres, el objetivo que tiene es que usted aprenda a hacer usted su propia crema y si no hace productos naturales o no le interesa hacerlos ni para usted o su familia, pues se puede hacerlo incluso para vender solo base de crema, que es algo que es bastante solicitado. O sea, como les decía, el 99% de las personas que hacen incluso ya comercialmente plantas medicinales, ellos compran su base de crema, pero están pendientes de la calidad de la crema que estén comprando, están pendientes si hay en existencia en el momento que la necesiten. O sea, es un problema. Y usted con este taller pues aprenderá a hacer su crema base para cualquiera. Más adelante, obviamente porque nos han pedido todo eso a través de mensajes, enseñaremos en otros talleres cómo elaborar plantas para agregárselas a sus cremas. Muy bien, estimados amigos y amigas, si ha sido de su gusto, aquí por favor, abajito, denle like, compártanlo, porque tal vez a usted en este momento no le pueda interesar, pero algún su familiar o amigo le podrá interesar y si usted lo comparte en sus redes sociales este video, pues sencillamente se van a dar cuenta de eso. No se olvide también en el caso de usted amigo o amiga darle like al video y aparte de eso pues suscribirse a nuestro canal porque diario estamos subiendo videos y esperamos que sean de su agrado. Saludos amigos y amigas.